¿Listo? Primero, nombre completo y cargo. Alejandro Arias, Secretario de Desarrollo Económico de Medellín. ¿Por qué hacer este tipo de actividades con el sector privado? El Valle del Solfer es una estrategia de desarrollo económico muy ambiciosa que tenemos en la ciudad. Necesitamos validadores no solo internacionales, sino nacionales. Y WOM es un aliado estratégico para la conectividad, para la competitividad. Y estar hoy con ellos como aliados estratégicos embelleciendo este lugar, mostrarle a la comunidad todas las posibilidades que tenemos de construir el Medellín Valle del Solfer. Aquí al lado quedará el próximo centro del Valle del Solfer, en Robledo, La Quintana, que entregaremos en tres meses. Es parte fundamental para seguir construyendo la Medellín Futuro. ¿Cómo se ve beneficiada la comunidad? La comunidad se ve beneficiada, primero, pues, embelleciendo este lugar con WOM, de seguirnos apropiando de este espacio público, de esos escenarios deportivos. Dos, de poder poner una agenda de competitividad, de conectividad en la ciudad. Y tres, de poder apropiarnos de las herramientas de la Cuarta Revolución Industrial. Listo, perfecto, esa era. Muchísimas gracias.